Los Corditos Inéditos ya por nombre y para qué Y para qué andar de hablador, ¿verdad carnal? Así es, ¡vámonos! Y para qué, y para qué andar hablando de la gente Dejen de ser culebras, que de eso nada bueno viene Y para qué, y para qué andar envidiándole a la gente No pierdan su tiempo, déjenlo pa' los corrientes Me caí, me trompecé y sobre todo me levanté Y aquí está mi mano firme para que hunda lo que un beso Soy un hombre de palabras y me doy a respetar Soy amigo del año y cuesta con mi lealdad Por eso hoy les digo que aquí no hay tiempo para ardidos Hay que trabajar Y ganárselo merecer Bueno más, ¿y para qué? Y para qué andar humillando a la gente No sean tan mamones Y el karma regresa doble Acabándose el dinero, se termina la amistad Hay que ponerse bien, tuchas y verán quién abrazase El que no cuida su cuero en la tumba terminará Juliados van a ver, muchos hay que saber ignorar Por eso hoy les digo que aquí no hay tiempo para ardidos Hay que trabajar Y ganárselo merecer Y ganárselo merecer